¡Aplausos! ...de poder venir a visitar a los residentes bolivianos en la Argentina, en esta nación, en esta república, que ha acogido a muchos hermanos míos. La matanza se caracteriza por una gran desinmigración desde el norte de nuestro país, en la etapa de neutralización. Actualmente de Bolivia, de Paraguay, hay gente de todos lados. Ellos traen diferentes culturas. Nosotros pensamos que puede realizarse una medicina nueva, la matanza, propia de la matanza, situada en nuestro distrito en el 2012. ¿Eso qué significa? Sería una medicina basada en la ciencia y la tecnología, con su desarrollo máximo posible aquí, pero rodeada de un marco que no tiene la ciencia, que es la ética y la moral. Vamos a pasar por Bolivia, por Paraguay... De manera tal que los residentes que recién entran, el personal de salud que está estudiando, se embeba por la piel. Que viene por la piel, no por el espíritu. Acá se usa otra forma de pensamiento. Aún nos vemos en el próximo vídeo. ¡F耶! Gracias.